Esta canción es una inspiración que con amor hice para Susan Despertando en mi corazón la ilusión de nuestro gran amor ¡Eres mi gran amor! ¡Pacífico! Debo grabar en mi mente un lindo recuerdo De los días felices que yo vivo contigo Confieso que soy tan feliz desde aquel día en que te conocí Tus besos llenos de pasión inspiraron en mi un gran amor Hoy tu canto es una inspiración que con amor escribo para ti Despertando en mi corazón la ilusión de nuestro gran amor Late mi corazón hoy solo por ti Salud Coco, Gamora, Pincel, Trujillo, Cristal Y no gasta ni un sol Llevo grabado en mi mente un lindo recuerdo De los días felices que yo vivo contigo Porque eso que soy tan feliz desde aquel día en que te conocí Tus besos llenos de amor Tus besos llenos de pasión inspiraron en mi un gran amor Hoy mi canto es una inspiración que con amor escribo para ti Despertando en mi corazón Despertando en mi corazón Despertando en mi corazón Hoy solo por ti Enamorado estoy Tu eres mi gran amor Es לפgos Enamorado estoy Tu eres mi gran amor Enamorado estoy, tú eres mi gran amor Late mi corazón, hoy solo por ti Enamorado estoy, tú eres mi gran amor Late mi corazón, hoy solo por ti Descansa, descansa Descansa para el mañanero, analista Y en el bajo, María Manuela ¡Ey! Descansa para el mañanero, analista, descansa Descansa para el mañanero, analista, descansa Descansa para el mañanero, analista, descansa